La oficina del BBVA en la Plaza del Jardinillo volvió a centrar la atención de la ciudadanía de Guadalajara. La plataforma de afectados por la hipoteca se concentró nuevamente a sus puertas exigiendo soluciones para María, la septuagenaria que lucha para que no le quiten su piso. La propia María, acompañada por miembros de la plataforma, entró a la sede del BBVA mientras fuera una veintena de personas protestaba por la actitud de los bancos. Tras su salida, María explicaba que nada había cambiado, que no podía aceptar la propuesta del banco y que mantendría su lucha. Yo no he trabajado muchísimos años para que ahora me den, como me quieren ofrecer, una limosna. Yo no estoy pidiendo limosna, estoy pidiendo mi piso por lo menos en su fruto para mi hijo, no solamente una habitación en el piso que sea, porque lo que me ofrecen es una auténtica limosna. Si se queda el banco con el piso me lo dejan, pero si llega otra persona y lo compra, entonces me mandarán a donde les dé la gana, a un piso de los barrios de mal vivir o lo que les dé la gana. Y en efecto, para mi hijo, como máximo cinco años, pagando nosotros todos los gastos, manteniéndoselo perfectamente. En fin, una cosa que no nos conviene, que yo no quiero ser ahora de vejez, vivir de limosna. No quiero, prefiero vivir en una habitación con derecho a cocina, a que encima le esté cuidando a ellos el piso que tanto sacrificio me ha costado o el que me quieran dar. No, no estoy dispuesta. Seguiré luchando. Se llevan dos pisos, más dejándonos la deuda. Y encima, un agradecido, agradecidísimo, porque me están haciendo, según ellos, más beneficio que a ninguno de los otros. El director de la entidad anunció a María que volvería a transmitir su petición a instancias superiores y que se pondría en contacto con ellos para próximas reuniones. Los concentrados mantuvieron su protesta frente al BBVA, que a diferencia de en anteriores ocasiones no cerró por completo sus puertas. Hay que recordar que el banco ya desahució a Pedro, hijo de María, de su casa que había comprado y que requiere también la propiedad de su madre porque ésta hizo de avalista de su hijo. ¡No, no, 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 no!